¿Para cuándo? Estamos trabajando en Corrito y estamos muy activos en eso, haciendo libros por montones. La medida se tomó con 20 votos a favor y tres abstenciones, incluyendo la del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, y la Acción Empresarial por la Educación, Educa. El ministro Ángel Hernández dijo que con la elaboración de los libros de texto de parte del Minet, el gobierno se ahorra miles de millones de pesos. Hemos hecho un uso más racional del dinero del gobierno. ¿En qué consiste eso? Que en vez de gastar 3.800 millones de pesos, como realmente se gastaron, pudo gastarse más, ¿verdad? Menos de 1.200. Es un buen negocio. El funcionario dijo además que con la estrategia de intimación las casas editoriales buscaban crear pánico entre los miembros del Consejo. Destacó que a los empresarios solo les interesa el dinero. En el fondo, de lo que se trata es poner el interés comercial sobre el interés de la sociedad. Y obvio, eso es una especie de manipulación. Estos libros son los únicos, me refiero a los libros recién aprobados por el Consejo Nacional de Educación, disponibles en el mercado, que cumplen con los requerimientos del currículum vigente a partir del año escolar 23-24. Por otro lado, Darwin Caravaggio, vicepresidente de EDUCA, aseguró que no se oponen al uso de los libros de textos, pero entiende que el Consejo debió esperar hasta tanto concluya la litis entre los empresarios y el Minert. Eso requiere una serie de procesos y para garantizar que los procesos se ajusten a derecho, deben cumplirse y agotarse todos los procedimientos establecidos en los marcos regulatorios vigentes. La Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana considera además de ilegales la aprobación de las ordenanzas, debido a que no hubo una consulta pública de los proyectos. El Ministerio de Educación no ha publicado ningún estudio que respalde la sustitución de la bibliografía aprobada previamente durante los años 2021-2022, lo que representa la exclusión de 402 libros de 17 editoriales de distintas filosofías de pensamiento, dejando a los estudiantes del sector público como una única oferta de contenido. Ante la preocupación de los padres, el Minert aclaró que los libros de textos serán tanto impresos como digitales y que estarán listos en los próximos meses. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.